La noticia se esperaba. Manuel Valls ha anunciado, entre los aplausos de sus partidarios, su candidatura a la presidencia de Francia y, al mismo tiempo, su dimisión como primer ministro, que, según dijo, hará oficial este martes. Soy candidato a la presidencia de la República. Dijo nada más comenzar su discurso desde el ayuntamiento de la ciudad de Ebrí, de la que fue alcalde durante 11 años. El momento, sí, el momento ha llegado de ir más lejos en mi compromiso. Mi sentido de Estado me ha llevado a decidir que no puedo seguir siendo primer ministro y, al mismo tiempo, candidato. En total, acuerdo con el presidente de la República, dejaré mi puesto mañana porque quiero ofrecer a los franceses un camino en completa libertad. Valls ha dicho que quiere que la suya sea la candidatura de la reconciliación en una izquierda completamente atomizada. Nada menos que ocho aspirantes se enfrentarán en las primarias. Por el momento, el único que ha tirado la toalla ha sido el presidente Holanda, que renunció la semana pasada a la reelección consciente de su hipócracia.